¡Ah! ¡Un chico bailando! Un chico raro tendía su ropa en el tendedero Un chico raro tendía su ropa en el tendedero Y en una jaula cantaba su pajarito fielguero Y en una jaula cantaba su pajarito fielguero En eso entró un fuerte viento y su chone se llevó Hasta el alto de una rama, ahí fue donde quedó Y en eso cayó la jaula y el pajaro se salió Y el chico le pide ayuda al tendedero que pasó Y el chico le pide ayuda al tendedero que pasó ¡Señor! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Páquenme los chones! Y me dame el pajarito ¡Ay! ¡Báquenme los chones! Y me dame el pajarito ¡Báquenme los chones! Y me dame el pajarito ¡Ay no! ¡Báquenme los chones! Y me dame el pajarito ¡Más tremendo, Dennis! ¡Testón, hora! ¡Claro! ¡Báquenme los chones! ¡Báquenme los chones! ¡Báquenme los chones! ¡No, pero cómo! ¡Páquenme los chones! En el centro fuerte viento y su chone se llevó Hasta lo alto de una rama, ahí fue donde quedó Con eso cayó la jaula y el pájaro se salió Y el chico le pide ayuda al primero que pasó Y el chico le pide ayuda al primero que pasó Señor, señor, por favor Bájenme los chones y métame el pajarito Bájenme los chones y métame el pajarito Bájenme los chones y métame el pajarito Ay, no, bájenme los chones y métame el pajarito ¡Rita! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Y nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Woo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, compadre, que se ambiente para que veras, de veras, de veras!